Por cierto, fichaje de Ancelotti, ¿no queréis un lateral derecho? Bueno, pues ya lo tenéis, ¿vale? El Real Madrid, Ancelotti ha decidido que Fortea suba definitivamente al primer equipo precisamente para entrenar con nosotros y es el fichaje del que hablan por aquí en el diario, me parece que es el diario Marca, ¿vale? Marca confirma que Fortea sube con Ancelotti al primer equipo y que de momento se va a quedar por ahí porque obviamente el Real Madrid está, pues imagínate, si Lucas Vázquez no está al 100%, Carvajal está lesionado pues es que necesitas al final un lateral derecho que en este caso será Fortea que obviamente sale como necesidad de emergencia, por supuesto, o sea que a nadie le quepa la menor duda de que este chaval para mí, con todo el cariño y con todo el respeto, no va a tener opciones reales en el primer equipo lo que pasa es que, claro, se han dado una serie de circunstancias en las que si por lo visto, tal y como están diciendo resulta que el Real Madrid no va a fichar en diciembre, porque por lo visto no va a fichar en enero, perdón en el mercado de invierno, pues entonces dices tú, pues entonces solamente nos queda una opción que es la de traer a un canterano, que en este caso sería Fortea que es el lateral derecho que más está destacando con el Real Madrid, con el juvenil entonces, bueno, pues en este sentido yo pues ni me alegro ni me dejo de alegrar me alegro por él lógicamente porque me parece que tiene que ser una noticia emocionante para el jugador pero que de ahí a que ya podamos sacar conclusiones acerca de lo que va a ser Fortea en el Real Madrid no lo sé, yo creo que es precipitado, creo que quizá no tenga la experiencia pero a lo mejor también es verdad que por ser un chaval súper joven le pones de titular y se come el mundo, que eso también puede ocurrir ojalá que sea así, que le den una oportunidad y que el Madrid pueda realmente pensar y decir hostia, que hemos pescado aquí un chaval realmente interesante, ¿vale? como lateral derecho, no lo sé, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa y a ver si efectivamente Fortea se puede conseguir o consagrar como lateral derecho del Real Madrid por lo menos para esta temporada que podamos salir del entuerto de las lesiones con Lucas y con Carvajal pero en cualquier caso habrá que ser pues muy prudente porque esto no hay que dar nada por hecho, no hay que dar nada por sentado, no hay que dar nada por regalado y en definitiva, pues si tira para adelante con ello, oye, pues ojalá que le vaya muy bien cuanto mejor le vaya a él, mejor le va al Real Madrid